Ya, entonces volvemos nuevamente con el solucionario. Bueno, la pregunta 1 de la calificada dice, para frenar los contagios y decesos causados por el COVID-19, el gobierno incaico ordenó un cierre parcial de la industria de la construcción y otorgó un bono universal para paliar el desempleo y la pobreza. La industria de la construcción solo atiende a la mitad de su demanda por ese periodo, porque ahora hay cuarentena y porque hay que frenar los contagios por COVID. De tal modo que QI es igual a LI y la mitad significa el 0.5, 0.5% de todo lo que se demandaba inicialmente de bienes de construcción o de capital o de inversión. Igual habíamos visto también en la dirigida. El bono universal que recibe toda la fuerza laboral es igual a una fracción del salario real promedio. Eso también habíamos visto, ese caso del bono universal, que ya sabemos que tiene que ser necesariamente una fracción del salario real, y que además se va a gastar íntegramente en el bienes de consumo, en la industria, en el consumo de este tipo de bienes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la otra industria se ha paralizado. Entonces necesariamente ese caso también igual habíamos visto en la dirigida. Este bono es el único gasto gubernamental. Esta parte es importante porque dentro de las explicaciones contré un par de casos donde incluían otros determinantes del gasto público. Entonces sí es importante identificar que el único gasto que existe, el único gasto, o sea, si van a mencionar esa explicación, tiene que estar la expresión correcta, ¿no? La expresión correcta y bien fundamentada, ¿verdad? Entonces el ejercicio, de hecho el enunciado nos decía directamente que el único gasto que enfrenta el gobierno no tiene otro tipo de gasto, no es parte de la inversión pública, digamos, donde el gobierno puede utilizar el instrumento del gasto para construir hospitales, colegios, etc. No, acá nos dicen que el único gasto que el gobierno tiene, que el país tiene, es la entrega del bono, ¿no? Entonces eso era importante distinguir para la gente que puso eso en su explicación y además yo les puse la anotación, ¿no? En los comentarios. ¿Cuál sería el efecto en el nivel del empleo y el déficit fiscal de un aumento del bono si el Banco Central mantiene fija la tasa de interés? Utilicemos este modelo. Entonces este es el modelo de tres sectores, ¿no? Sabemos que hay este modelo de la industria de materias primas que está destinada únicamente a exportación, ¿no? No hay consumo local, ¿no? Se supone que el tipo de cambio es uno, ¿no? Para no alterar el precio mundial de materias primas, ¿no? Porque ya saben, si está destinada a exportación, se utiliza el tipo de cambio. En este caso sabemos que el tipo de cambio es uno, ya por ahí tenemos esa igualdad entre PX igual a P asterisco. La función de producción de la industria de la construcción, ¿no? Donde hay capacidades ociosas, es decir, puede haber desempleo. Y la industria de bienes de consumo, también que se sea en mercado interno, donde también hay margen para que haya desempleo o hay capacidad ociosa. Las funciones de inversión, que en este caso aparece este PX como determinante determinante de la inversión, el PX es el precio mundial de las materias primas, ¿no? Que tiene sentido que aparezca ahí. ¿Por qué? Porque, digamos, la inversión agregada, ¿no? Está o va a aumentar o disminuir de acuerdo también cómo va el sector de materias primas, ¿no? Si los precios son más altos, ¿no? Por lo tanto, el sector que exporta, ¿no? Y que produce materias primas, ¿no? O que explota, digamos, o que extrae materias primas, se va a ver beneficiado, ¿no? De un aumento de PX, ¿no? Del aumento del precio mundial de materias primas. Entonces, por ahí, digamos, hay una relación de por qué aparece en la inversión. Eso también ya lo habíamos visto. Y en el consumo aparece esta función del gasto, que de hecho nos lo ponen aquí explícitamente. Por ahí también vi algunas respuestas, algunas preguntas durante la calificada donde me decían ¿Tenemos que usar los valores numéricos 0.2? Y sí, pues, ¿no? Cada vez que les dan algún valor numérico o algún dato en el ejercicio es para usarlo, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes encuentran las opciones, las encuentran acomodadas de tal forma que no, que podría no aparecer el T porque está reemplazado, que no podría aparecer el T, por ejemplo, porque está reemplazado por su valor numérico. Entonces, siempre que encuentren datos, hay que utilizarlo. Bueno, las condiciones de demanda, el nivel de empleo, que ya saben, es la suma del empleo en los tres sectores, la función del precio del bien de consumo, la función de salarios y el déficit fiscal primario real. Entonces, encontramos primero la curva IS o A, que son las dos primeras preguntas de la PC. Entonces, partimos del equilibrio en los sectores, ¿no? En el sector de consumo, QC es igual a C, todo lo que se produce igual a todo lo que se consume, ¿no? La función del consumo es uno menos T por W entre P por L más G, ¿no? Acá tenemos que agregar el efecto del bono, ¿no? Ya saben qué nos dice el ejercicio por enunciado, ¿no? Si bien esta es la ecuación directa de las condiciones de equilibrio en ese sector, el enunciado nos dice que el consumo tiene una parte adicional que se atribuye al bono universal, ¿verdad? Que es una fracción del salario real y que se otorga toda la fuerza laboral. Entonces, a ese bono lo hemos caracterizado así, ¿no? Al MU o U, si quieren, por W entre P, ¿no? Una fracción del salario real y se da toda la fuerza laboral por F. Entonces, eso tendría que estar, o tenía que estar integrado dentro de la función de demanda al consumo, ¿verdad? Entonces, la ecuación de precios y salarios la sacamos de esta relación de W entre P igual a 1 sobre 1 más Z, que es esta de aquí, ¿verdad? Este P pasa a dividir y 1 más Z pasa al otro lado dividiendo y eso se va a reemplazar dentro de la curva, ¿no? Esto se va a reemplazar. Entonces, en el equilibrio voy a tener algo así. Que LC es igual a QC, ¿no? El único insumo productivo de bienes de consumo es el nivel de empleo en ese sector, LC, igual a 1 menos T por W entre P, ¿cuánto es? 1 sobre 1 más Z por L, más W, más U por 1 sobre 1 más Z, que también es W, ¿no? Esta parte que aparece por el bono, por F. Luego, el equilibrio en el mercado de bienes de capital. Ya saben que utilizamos esta segunda condición de equilibrio, que es UI igual a Teta por I, que es la inversión, donde Teta es igual a 0.8. Sí, hay que utilizar ese dato. Por el efecto de la crisis, o sea, eso usualmente podría, digamos, reemplazaríamos los valores en la inversión y ahí sacaríamos una relación. Pero esto se convierte en un dato, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen que por efecto de la crisis sanitaria se atiende solo el 50% de la demanda por bienes de capital. Entonces, yo tengo que en realidad I, Teta, I, digamos, va a ser un dato, que es 0.5 de toda esta demanda, ¿no? De Teta por I, 0. Teta es 0.8, luego lo vamos a reemplazar, ¿no? Y todos los componentes de la inversión, que es I, 0, menos BI, más B por PX. Entonces, tengo esta relación, ¿no? Tengo esta relación. Luego, el equilibrio de la industria de materias primas, ¿no? Donde acá, digamos, no hay que desarrollar más, simplemente establecer que todo lo que se produce se exporta y la exportación está denominada por X y toda la exportación, digamos, es igual también a LX, porque es el único insumo productivo de la producción de materias primas, ¿no? Y, de hecho, opera a plena capacidad, es decir, no hay margen para desempleo. Nos lo dicen en el enunciado. El empleo agregado se compone, entonces, del empleo en cada sector, LC más LI más LX, y reemplazamos cada uno en los valores. Entonces, reemplazamos los equilibrios. L es igual a LC, el equilibrio en el mercado de bienes de consumo, 1 menos C sobre 1 más Z por L, más U sobre 1 más Z por F, más el equilibrio en el mercado de bienes de capital o de inversión, 0.5 por Teta por I0 menos BI más B por PX. Esos son todos los determinantes de la inversión agregada y sabemos que solo está operando la mitad, ¿no? 0.5 de todo esto. Más LX, ¿no? Eso sí, no tiene otros determinantes, así que se deja así. Juntamos todos los L's esto con esto, ¿no? Y me queda L por 1 menos todo esto, ¿verdad? 1 menos T sobre 1 más Z, y al otro lado U sobre 1 más Z por F, más 0.5 por Teta por I0 menos B por I, más B por PX más LX. Despejamos el L, ¿no? Despejamos y resolvemos esto, y despejamos el L y voy a tener el multiplicador de empleo, que me sale arriba 1 más Z y abajo el denominador Z más T, o T más Z, si quieres, ¿no? Por todo esto que es el intercepto. Entonces despejamos por los términos gráficos y también para las derivadas, ¿no? La tasa de interés en función del empleo agregado, que es lo mismo, ¿no? Esta es la IS, ustedes pueden encontrar en las partidas calificadas las dos formas, alternativas con esta forma y alternativas con esta forma, ¿no? Ambas son IS, ambas son IS, solo que esta es con L en función de I, y esta es con I en función de L, ¿no? Entonces, esto sería K, este K pasa acá a dividir, ¿no? L sobre K pasa al otro lado, en esta línea, restando, ¿no? Este, la tasa de interés, ¿no? La, el instrumento de política monetaria, El 0.5 por teta menos B por I pasa al otro lado, sumando, y luego el 0.5 por teta por B pasa al otro lado, restando a cada uno de estos términos. A este, a este, a este y a este, ¿no? Y esto es lo que tienen aquí. Luego van a reemplazar los valores numéricos, y esto es finalmente lo que tenían. De hecho, el multiplicador de empleo salía directo, ¿no? Era 1 más 0.6 sobre 0.6 más 0.2, y le salía 2 exactamente, ¿no? No salía decimales. Si reemplazaban el valor de teta, que era 0.8, entonces acá tendrían que hacer 1 más zz, creo que era 0.6, ¿sí? 0.6, 1 más 0.6 por 0.5 por 0.8, y luego dividían 1 entre todo eso, todo el resultado que les salía, y iban a obtener la forma correcta de la IES, que finalmente era esta, ¿no? La tasa de interés es igual a 1 sobre B, acá en cada uno de los términos se repite B, así que ese término lo estamos factorizando, de hecho eso también tienen que ver al momento que escojan una respuesta, ¿no? Cuál es la forma que están encontrando en las alternativas, ¿no? Pero digamos, en este caso es fácil de ver, ¿no? Simplemente se está factorizando B en cada uno de los términos. Podríamos ponerlo también sobre B en cada uno, ¿no? Pero digamos, así se ve visualmente más sencillo. Y igual a 1 sobre B, y todo esto es parte del intercepto, ¿no? 1 por 5, 6, 25, acá no estamos redondeando ningún decimal, ¿no? Por F, más I0, más B por PX, más 2.5 por LX, menos 1.25 por L, ¿no? Y esta era la pendiente de la curva, ¿no? 1.25 sobre B era la pendiente de la curva y S. La curva de la oferta agregada ahora. Entonces usamos la ecuación del nivel de precios y los salarios. P igual a 1 más Z por B doble. La ecuación de los salarios, entonces depende de los salarios nominales. Sí, me envías una foto. Su compañera me acaba de preguntar por el chat que tuvo un error durante una de las preguntas. Por eso le estaba respondiendo. Sí, no hay problema, Ana Lucía. Envíame por correo, porque por aquí la foto se me va a perder en el chat. Por correo envíame el detalle y ya yo lo reviso luego. A ver, ¿qué más? Ya nos quedamos aquí. Entonces encontramos la función de la oferta agregada. P igual a 1 más Z por B doble. La función de los salarios depende de los salarios nominales y de la sensibilidad de los salarios ante cambio en el desempleo. Ya saben que el desempleo está determinado por L menos la fuerza laboral. F es la fuerza laboral. Y acá estamos viendo este mismo término, pero desagregado. ¿Qué vamos a utilizar para reemplazarlo en este B doble y así darle forma a la oferta agregada? Entonces, por condición, hay que utilizar también los supuestos que nos da en el ejercicio. Entonces, B doble cero nos dicen que es igual a beta cero. Si esto ocurre, entonces este término, con este término se van a eliminar, porque son iguales y además tienen signo contrario. Entonces, B doble en realidad va a depender solo de beta L. Reemplazo eso dentro de la oferta agregada. Tendría que P es igual a 1 más Z por beta por L. Entonces, yo sé cuánto vale Z y sé cuánto vale beta. 1 más 0.6 y beta vale 0.0625. Que en realidad la respuesta tenía que ser 0.1 L. Esa era la ecuación de la oferta agregada. P igual a 0.1 L. Por ahí es que algunas respuestas podían incluir B doble o F. Eso quiere decir que no estaban utilizando los supuestos. Así que tengan cuidado con eso, leer siempre bien el enunciado, ver qué supuestos les dicen, porque algunos de esos son usualmente para simplificar las respuestas. Entonces, aquí salía la oferta agregada directa. Ahora, para la respuesta matemática, tenemos que tomar la derivada, les pedían esta derivada, el efecto de U en función de L y el efecto de U del bono sobre el DF, el déficit fiscal real. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el impacto en el empleo. Entonces, vamos a la IS y tenemos que derivar con respecto al bono, al bono, a U, a la tasa de interés, pero que no está cambiando, ¿verdad? Entonces, se va a hacer cero, así que no la vamos a poner. Solo sería la derivada con respecto al DDL, con respecto al DDU. Entonces, me quedaría aquí, DDL es igual a K, este multiplicador de empleo, por F sobre una maceta. Recuerden que todo esto es como si fuese un término exógeno. Es un término exógeno. Así que esto sería como un acompañamiento a esta variable, que en realidad es una variable directa. Vamos a ver luego en el ejercicio 2, que hay que diferenciar cuando el valor que acompaña a esta variable, que es de nuestro interés, es exógeno o es endógeno, porque eso va a depender que utilicemos una derivada por regla de la cadena, por ejemplo, o cómo derivamos una división. Creo que hay muchos, se confundieron al momento de hallar las derivadas. En la segunda respuesta ya vamos a llegar a eso. Pero nada, en este caso, sabemos que F es un valor, no es un dato, sabemos exactamente cuánto es la fuerza laboral. No nos lo es en el ejercicio, pero nosotros sabemos, porque podemos interpretar cada una de las variables, podemos identificar cuál variable es exógena y cuál variable es endógena. Entonces, F es endógeno, por lo tanto la derivada sale así directo. K por F sobre 1 más Z por DDU. Reemplazo los valores, el F es un dato que nos lo tienen que dar, en este caso no nos lo dan, pero se queda ahí como un determinante F. Luego tienes el K que ya habíamos hallado antes, que era 2 exactamente, y abajo 1 más Z y 7 es 0.6. Resuelve si te sale 1.25 por F por DDU. Entonces, si hay un aumento del bono, esto significa un aumento del empleo también. Ya hemos encontrado un primer efecto, de qué es lo que debería ocurrir con el empleo al final, en el equilibrio final. Luego la ecuación del déficit fiscal. Para este caso tomamos las derivadas, vamos a tomar la derivada del déficit fiscal real. Del déficit fiscal real, de hecho nos dicen que el déficit fiscal es gasto, egresos menos ingresos, y esta es la forma del déficit fiscal real que nos lo dan en el dato. Entonces sabemos, acá dice G, pero sabemos que G únicamente depende de lo que se gasta en el bono. Esa es esta parte que les mencionaba donde hacía hincapié, de que el único gasto del gobierno era entregar el bono a las familias. No era el único que asumía como gasto de gobierno. Entonces ese G había que reemplazarlo aquí. ¿De qué depende ese G? De U por F sobre 1 más Z. Si decimos que el bono es el único gasto que tiene el gobierno, por lo tanto G va a ser U por F sobre 1 más Z. Y la otra parte que representa los ingresos. Y a partir de esta ecuación recién derivamos. Entonces la derivada del déficit fiscal real con respecto a la derivada del bono, esta variable de D de U, y con respecto a la variable L, que es la que hemos hallado de la IES y luego la vamos a utilizar aquí para reemplazar. Entonces aquí tendría F sobre 1 más Z por D de U menos T sobre 1 más Z por D de L. ¿Cuánto vale el D de L? Vale T por 1 por 1.25 por F por D de U. Resuelven esto y factorizan, de hecho acá hay que sumar, hay que sumar, bueno acá les va a salir 0.2 porque T vale 0.2 por 1.25 por F y van a obtener esto, 0.25 por F sobre 1.6 porque Z vale 0.6 más 1 es 1.6 entonces va 1.6 aquí y 1.6 aquí suman lo de arriba y les va a salir esto, ¿verdad? 1 menos 0.25 es 0.75 y esa era la respuesta, digamos, ¿no? Entre el denominador 1.6 le salía esta derivada, perdón, este valor numérico y de hecho como sale exacto pusimos todos los decimales, pusimos todos los decimales no se redondeaba nada entonces esa era la respuesta del efecto del bono sobre el déficit fiscal entonces lo que había que hacer aquí para hallar este efecto era reemplazar el gasto no poner atención a esa parte donde nos dicen que el gasto es únicamente lo que se gasta en el bono, es decir, el G es igual a esa parte de los salarios que se entrega a toda la fuerza laboral U, MU, por W, entre P, por F que era el bono universal y el resto de ingresos que aparecen en el déficit fiscal una vez que hacían eso ya podían ustedes reemplazar derivar con respecto al DDU con respecto al DDL juntaban el DDL que habían hallado el AIS y finalmente iban a tener el impacto en el déficit fiscal real que de hecho también era positivo entonces para graficar para evaluar el cambio gráfico tenemos que ver dónde esta variable de interés que en este caso es el bono está afectando dentro de la curva en este caso el bono está dentro del intercepto del AIS no está en la pendiente del AIS así que esto significará un traslado paralelo de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha entonces de hecho hay una relación positiva en el intercepto por lo tanto y encima está en el denominador si el MUN sube si la U sube si el bono aumenta el intercepto también entonces esto significará un traslado paralelo de la curva hacia la derecha hacia la derecha entonces eso es lo que encontramos aquí de hecho este es el equilibrio inicial con el efecto del bono la AIS se mueve la regla de Taylor no está cambiando no está cambiando porque en ningún momento nos dicen que el banco central nos dicen que el banco central fija la tasa de interés y en ningún momento nos dicen que utiliza su instrumento de política monetaria para evitar digamos que el empleo aumente o que el empleo caiga o cualquier otro objetivo de política que tenga la autoridad monetaria entonces el RT nunca se movía siempre tenía que estar fija en ese nivel ahora para explicar sus resultados y aquí es donde donde encontré diversas respuestas no primero no si en las derivadas nos preguntan no y de hecho en el enunciado nos dicen cuál es el efecto del bono sobre el nivel de empleo y el déficit fiscal por lo tanto en explique esos resultados deberíamos poder concluir o hablar sobre esos dos efectos sobre lo que nos piden hallar en la derivada si eso eso primero por ahí encontré varias respuestas donde omitían explicar lo que sucedía con el déficit fiscal y solo hablaban del empleo otro que en explique esos resultados les mencioné durante la dirigida y les mencioné también durante la calificada en las indicaciones y a lo largo también de la calificada que la parte analítica o la respuesta analítica no es volver a repetir los resultados matemáticos las derivadas yo sé que las derivadas nos dicen que el empleo aumenta sí digamos sí la derivada nos dice que el empleo aumenta y nos dicen que el déficit fiscal aumenta eso está correcto pero mencionar el valor nuevamente aquí y dar eso como respuesta no es una respuesta analítica y si lo repiten en realidad es una respuesta que ya está siendo evaluada en esta parte entonces no aporta nada nuevo digamos lo mismo para la parte gráfica les indiqué que no es explicar los gráficos si bien pueden hacer referencia a los gráficos o agregar esa información adicional al análisis económico que tienen que hacer esa no debe ser la respuesta de la parte analítica como por ejemplo decir que el efecto del bono hace que la IES se traslade paralelamente hacia la derecha y por eso aumenta el empleo porque pasamos de un equilibrio de L0 a L1 que es mayor digamos esa no es una respuesta analítica lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan evaluar la relación entre las variables darles sentido a las variables por eso es que si se dan cuenta cuando nosotros colgamos los solucionarios o este solucionario que a pesar que tiene datos numéricos no lo reemplazamos hasta el último hasta el último ¿por qué? porque queremos digamos al momento que explicamos darles el sentido que ustedes vayan comprendiendo qué significa que aparezca el K qué significa que aparezca el nombre de la variable y no su valor numérico eso es importante entonces acá habían digamos dos equilibrios uno el equilibrio sin cuarentena y el equilibrio luego de que ocurre la cuarentena y se restringe la producción de bienes de la construcción o de capital o de inversión y luego el efecto del bono que restablece el equilibrio bueno acá estamos acá he puesto solamente el efecto del bono pero en la explicación digamos si era importante que ustedes lo mencionen esto solamente es una referencia pueden explicarlo de otra forma etcétera si es importante también que ustedes indiquen si el choque es positivo o negativo eso es básico digamos pueden iniciar su explicación así o pueden concluirla de esa forma en este caso estamos poniendo que en suma tenemos que la entrega del bono económico para frenar los contagios por COVID-19 es un choque positivo que incrementa la producción y el empleo entonces lo que vamos a tener es que la reducción de la producción y el empleo en la industria de la construcción en un 50% para evitar la propagación del virus se va a propagar tanto a la industria de bienes de trabajadores que están empleados en el sector de bienes de consumo ¿por qué? porque de hecho si hay una parte de los trabajadores totales que ahora no está trabajando por lo tanto no va a poder trabajar por decisión del gobierno por la cuarentena y que por ende no va a consumir bienes no recibir salarios que utiliza para el consumo de bienes y servicios entonces también va a haber ahí una reducción del consumo por ese lado entonces ahí tenían que poner la explicación de qué era lo que sucedía con esta restricción de que la industria de bienes de construcción se paraliza o opera digamos a la mitad de capacidad tenían que explicar qué sucedía con ese sector y qué sucedía con el otro sector el consumo de bienes ahora entonces el empleo va a caer en ambas industrias respecto al modelo sin cuarentena digamos ese es como el equilibrio inicial si quieren comparan el modelo del equilibrio sin cuarentena versus el modelo con cuarentena entonces ahí tenemos un punto de equilibrio dos si quieren o inicial con el efecto de la cuarentena si quieren luego el incremento del bono universal a la fuerza laboral lo que va a hacer es elevar el consumo agregado ¿por qué? porque de hecho el enunciado directamente les dice el bono está siendo otorgado para que las personas consuman bienes consuman bienes entonces el efecto va a haber un efecto directo en el consumo y de hecho en el consumo si ven las ecuaciones ¿no? el muro aparece como un determinante con relación positiva ¿verdad? entonces este es un efecto directo ¿no? aumenta el bono y aumenta el consumo agregado ¿qué ocurrirá entonces en ese sector? en ese sector ¿qué ocurrirá? primero que la demanda entonces agregada va a aumentar o el consumo agregado va a aumentar ¿verdad? esto va a motivar a que se produzca más de ese tipo de bienes ¿no? que está siendo alentado por el incremento del bono o por esta decisión de dar bono a toda la fuerza laboral ¿verdad? entonces aumenta la cantidad producida de ese tipo de bienes y esto pues demanda más trabajadores y fomenta el empleo entonces ese era el efecto ¿no? ese era digamos el equilibrio final ¿no? y el déficit fiscal real va a aumentar ¿no? por el mayor gasto en el bono universal ¿y por qué? porque el enunciado les decía ¿no? que el único gasto que enfrenta el gobierno es la entrega de los bonos por lo tanto si lo único que gasta el gobierno es la entrega de los bonos ¿no? si el bono aumenta ahora entrega más cantidad de dinero mediante esta medida de política fiscal expansiva ¿no? porque esa es una medida de política fiscal expansiva ¿no? el aumento del gasto público el déficit fiscal pues iba a aumentar ¿no? entonces en suma todo esto iba a representar un choque positivo ¿no? ¿por qué? positiva ¿por qué? porque incrementa la producción y el empleo entonces esa era la idea ¿no? esa era la idea del ejercicio y lo que tenían que explicar por eso es que en varias observaciones les había puesto ¿no? y qué sucede con el déficit ¿no? daban su explicación pero no mencionaban cuál era el efecto sobre el déficit y de hecho como les decía al inicio ¿no? tienen que revisar siempre el enunciado el enunciado les dice cuál será el efecto sobre el nivel del empleo y el déficit fiscal de todas maneras tiene que estar la explicación de esa variable en la parte analítica ¿sí? no pueden omitirla y nuevamente ¿no? observaciones generales ¿no? no es la parte analítica repetir la matemática o hablarme sobre las pendientes en las curvas o sea explicarme el gráfico ¿no? pueden hacerlo sí tal vez como una referencia ¿no? de qué es lo que está sucediendo gráficamente está bien pero no pueden quitar no pueden esa no puede ser la respuesta en la parte analítica o sea tienen que agregar más información y no vale también que es algo que he encontrado bastante enunciar que el empleo cae porque aumenta el bono pero no hay argumentación o sea ustedes lanzan una afirmación pero no argumentan por qué o cómo es que se llega hasta ese hasta esa conclusión pero como ustedes ven en la explicación en los datos que estoy agregando en la explicación que estoy agregando digamos que no está aquí necesariamente explícita explícito este el efecto en el nivel de empleo no es directo ¿no? hay se saltan varios canales digamos que se pueden analizar y que pueden ustedes interpretar la relación de las variables etcétera entonces el efecto nunca es directo ¿no? siempre van a haber variables intermedias que se van a afectar por lo tanto necesitan ser explicadas entonces por eso les decía ¿no? que hay afirmaciones pero que no están argumentadas ¿no? y eso digamos no es válido ¿qué más? pero igual si se han dado cuenta este les he valido al menos medio punto ¿no? revisen por ahí o sea no he sido tan mal en la corrección les dar algún puntaje porque claro por ahí que atinan a la respuesta ¿no? final pero tal vez no está tan bien explicada o tal vez no está tan bien argumentada o hay contradicciones también ¿no? por un lado me dices que el déficit fiscal aumenta pero por otro lado me dices que el déficit fiscal se reduce o también sobre lo que sucede en cada industria ¿no? por un lado me dices que baja que baja el LSE y por el otro lado me dices que aumenta el LSE entonces al final si no hay una conclusión digamos de qué ocurre finalmente y a qué se debe eso no porque está bien que me pueda puede ocurrir eso no digo que no ocurra o sea puede ocurrir ¿no? que en el análisis que ustedes hagan una variable aumente por un lado y disminuya por otro perfecto pero tienen que decirme cuál de esos efectos prima ahora si es que uno de los efectos prima puede también ocurrir como lo vamos a ver en la explicación de la pregunta 2 que esos efectos se compensen entonces si se compensa en realidad no está ocurriendo nada con el nivel de empleo o el nivel de la producción ¿verdad? entonces esos detalles es importante en la parte analítica entonces no sé si tienen alguna pregunta duda si no pasamos a la pregunta 2 denme un segundito para tomar agua ya ya sobre la pregunta 2 nos dicen nos dicen el enunciado la economía en caica enfrenta un contexto mundial donde suben simultáneamente y esta palabra era clave esta palabra era clave simultáneamente porque nos están diciendo que está ocurriendo a la vez ¿no? que a la vez ocurre que el precio de los metales de exportación ¿no? el DPE asterisco aumenta y que el precio del petróleo ¿no? importado también está aumentando ¿y por qué lo digo? porque al momento que corregí la analítica ¿no? ustedes llegaban a una conclusión por este lado ¿no? digamos hacían su análisis que implicaba ¿no? el aumento del precio de los metales de las materias primas y por otro lado hacían el análisis de qué implicaba el aumento del petróleo que está bien digamos que está bien pero no es que este ocurre primero y el efecto que tiene esto que puede ser contrario compensa el de acá o revierte este equilibrio ¿no? sino que más bien estos dos ocurren a la vez o sea ocurren simultáneamente ahora lo vamos a ver cuando lleguemos en la parte analítica y les va a sonar con más sentido bueno luego nos dicen que en el frente interno ¿no? debido a que aumenta el precio de los metales y aumenta el precio del petróleo importado el Banco Central ha elevado de manera apreciable su tasa de interés ¿no? es decir el Banco Central ha utilizado su instrumento de política monetaria entonces como les decía antes ¿no? y en la dirigida también que el Banco Central que nos indique el ejercicio que el Banco Central fija su tasa de interés en un valor es decir que está dado DDI es igual a un valor ¿no? puede ser 0.5 puede ser 0.2 0.25 no quiere decir que el Banco Central no utilice ese ese instrumento de política que de hecho esa es su naturaleza ¿no? debería utilizar ese instrumento en política monetaria para hacer frente a los diversos choques positivos o negativos que pueda ocurrir y de acuerdo a los objetivos de política que tenga entonces sí es posible que a pesar de que la RT esté fija y sea una recta horizontal puede variar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a lo que decía la autoridad monetaria entonces eso es importante también que lo comprenda ¿no? Entonces nos dice aquí la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno con el impuesto directo específico al petróleo? ¿qué debe hacer el gobierno con el T0 ¿no? el impuesto al petróleo si desea ¿no? y esto es importante ¿no? si desea que el empleo agregado no se altere entonces cuando les dicen que si el gobierno desea que el que el empleo agregado no se altere quiere decir que se está alterando el nivel de empleo antes no sabemos si el nivel de empleo está aumentando o bajando por estos dos efectos ¿no? que son los que están ocasionando los choques y adicionar a la respuesta de política monetaria ¿no? pero lo que sí sabemos es que se está alterando entonces por allí ya encuentran también una guía de cómo deberían ustedes dirigir la parte analítica entonces si esto es lo que viene después digamos esto es la medida que tiene que tomar la medida de política fiscal que el gobierno debería decidir sobre qué hacer con el impuesto al petróleo ¿no? para evitar que esto ocurra entonces antes tienen que haber explicado qué ha ocurrido ¿no? con el empleo ¿no? o sea cómo se alteró el empleo para luego concluir en que con esta medida de política no se va a alterar y vamos a llegar a que DDL sea igual a cero entonces ese previo digamos es como el equilibrio anterior ¿no? donde tenían que hacer este análisis ¿no? de acá y de acá entonces ahí he encontrado respuestas donde también indicaban cuáles eran los efectos de que T0 o aumento disminuía y llegaban a una conclusión con L pero digamos en términos comparativos no es una respuesta completa ¿verdad? no es una respuesta completa porque yo no puedo saber digamos por qué ustedes están haciendo esto ¿no? ¿por qué están reduciendo el impuesto al petróleo para que el empleo agregado no se altere ¿no? en qué momento se alteró se dan cuenta es como que la respuesta de la parte analítica se queda como un poco vacía si no comparamos el punto de equilibrio inicial con el punto de equilibrio final y el punto de equilibrio que es utilizando la medida de política económica ¿verdad? entonces eso es importante también que noten ¿no? que noten ya y bueno al cumplir con este objetivo nos dicen cuáles son las implicancias o qué va a ocurrir entonces con el déficit fiscal también era importante mencionar en la parte analítica qué ocurría con el déficit fiscal muchos de ustedes también lo saltaron ¿no? no explicaba y nos dan acá un supuesto y nos dicen que el gobierno mantiene constante la inversión pública ¿no? ¿qué quiere decir esto? cuando nos dicen que el gobierno mantiene constante la inversión pública quiere decir que ese es un instrumento de política monetaria o que ese exactamente el G está fijo digamos ¿no? está fijo es decir no hay presupuesto equilibrado no hay meta de déficit fiscal etcétera anote en el modelo de esta pregunta que el multiplicador de empleo del AIS solo depende del salario real de W entre P y eso también era importante notar ¿no? por eso es que al último cuando estaba cuando estaba resolviendo la práctica calificada les decía ¿no? porque tenía varias preguntas ¿no? utilizo yo les decía tomen la derivada de K ¿no? no reemplacen los valores o me preguntaban ¿cómo igualo los precios? digamos si es que no hay esta igualdad de PI y P ¿no? entonces les decía utilicen la información que corresponda digamos por más que no necesariamente tienen que utilizar la igualdad como en el modelo anterior sino que de acuerdo a lo que quieren construir digamos por ejemplo la oferta agregada ¿no? que solo ahí se pedía ¿no? y que de hecho si era dato del ejercicio ahora lo vamos a ver entonces tenemos las funciones de producción que ya las conocemos tenemos la demanda por sectores ¿no? en este caso está apareciendo ahora sí a diferencia del ejercicio anterior sí aparece el G como parte de la inversión pública ¿no? acá sí aparece y pueden hacer esa explicación si quieren ¿no? y bueno el PX ya sabemos por qué aparece dentro de la inversión pública ¿no? de la inversión también depende entonces de lo que se invierte en el sector de bienes de materias primas ¿no? que está destinada a exportación el consumo solamente va a depender de W entre P por L depende solo del salario real y el nivel de empleo total pues tienen la condición de demanda tienen el precio del bien de consumo que es P igual a 1 más Z por W más P0 ¿no? donde Z es 0.6 tienen el precio doméstico del petróleo importado ¿no? o sea lo que se paga aquí por el petróleo importado es el precio internacional del petróleo más el impuesto que se cobra ¿verdad? por importar petróleo de afuera entonces ese es el T0 el precio del bien de la inversión que eso no ha cambiado que es P igual a 1 más Z por W los salarios que a diferencia de la ejercicio anterior no tiene otros determinantes como beta la fuerza laboral sino que simplemente es un valor exógeno todos los trabajadores ganan el salario mínimo legal así de simplificado es este modelo ¿no? W es igual a W o sea que cada vez que encuentran esta variable significará que es una variable exógena ¿no? a diferencia de la pregunta anterior donde W era una variable endógena ¿no? que dependía de beta que dependía de F etcétera ¿no? el déficit fiscal primario nominal no toda la parte que representa egresos ¿no? PI por G la inversión pública ¿no? que está representada en gasto que está fija ¿no? y cuánto es el costo de la inversión pública pues el precio del bien de inversión que es PI menos todos los ingresos ¿no? el ingreso por el ingreso por la exportación de materias primas de la producción de del consumo de bienes nacionales y lo que se produce de de el ingreso por petróleo ¿no? por petróleo ¿no? por importar petróleo ¿no? que es ese valor exactamente que es T0 ahora hallamos las curvas la IS y la OA entonces primero comenzamos con el equilibrio en el sector de consumo digamos ahí salía la relación directa porque el consumo no tiene otros determinantes en este modelo más que decir que depende de W sobre P por L nada más ¿verdad? en el equilibrio del mercado de bienes de capital ¿no? ya saben que la conducción de equilibrio es que todo lo que se produce igual a todo lo que se demanda QI es igual a TTI donde TTI es 0.5 ¿no? entonces en el equilibrio LI ¿no? que es de lo que depende de la función de producción del mercado de bienes de capital es igual a 0.5 por I cero menos B uno por I más B dos por PX más G ¿no? todos los determinantes de la inversión agregada en el equilibrio en el equilibrio de las materias primas también es esa relación directa ¿no? todo lo que se produce está destinado a todo lo que es exportación que es X el empleo agregado entonces ya podemos hallarlo reemplazando esas tres ecuaciones ¿no? LC más LI más LI hasta ahí está digamos claro ¿no? reemplazamos los valores de equilibrio L igual es el LC depende de B doble sobre P el salario real por L más el LI que es 0.5 por I cero menos B uno por I más B dos por PX más G más LX que solamente es X ¿verdad? todo lo que se exporta entonces juntan los L aquí y van a tener que es uno menos B doble entre P y luego eso pasa a dividir al otro lado ¿no? a dividir al otro lado y todas estas variables quedan todas estas variables son exógenas ¿no? entonces tendría L es igual a K por 0.5 por I cero menos B uno por I más B dos por PX más G más X y de hecho K es el multiplicador de empleo que es uno sobre uno menos B doble entre P y de hecho el ejercicio les decía ¿no? tomen cuenta que el multiplicador de empleo de la IS solamente depende del salario real entonces a eso es a lo que nos referíamos ¿no? que solamente va a depender de B doble entre P nada más despejamos la tasa de interés en términos del empleo agregado y de hecho el K lo tendríamos que dejar así como nos lo dice en el enunciado ¿no? y en las alternativas lo encontraban también como K nosotros no habíamos puesto una denominación de exactamente qué valía K ya quedaba digamos para no cerrar o restringir las opciones o hacerlas más complejas sino que ya quedaba lo que ustedes encontraban dentro de ese valor de K entonces les queda esto ¿verdad? la tasa de interés en función de L que es I0 más B2 por PX más G sobre B1 más 2X sobre B2 menos 2L sobre B1 más K todo esto es el intercepto de la IS y todo esto es la pendiente de la IS 2 sobre B1 por K ya saben que K depende únicamente del salario real como nos lo dice en el enunciado y esa era la respuesta esa era la respuesta para la curva de la oferta agregada y acá están viendo donde varios se confundían ¿no? cómo hacer esta igualdad entre P y PI bueno primero tenían que utilizar la ecuación del nivel de precios y la del salario ¿no? la ecuación del nivel de precios es 1 más Z por B doble ¿no? y B doble les decían directamente o sea cuál es la única variable exógena que aquí hay que reemplazar que es B doble ¿verdad? y B doble depende exactamente de B doble cero y de P cero nos lo dicen en el ejercicio eso es un dato ¿no? eso es un dato y aparte P cero que es el precio de las materias primas ¿no? depende no sí el precio de las materias primas depende de perdón del petróleo del petróleo de las materias primas es PX del petróleo el precio del petróleo depende del precio internacional del petróleo más lo que se cobra de impuestos de petróleo tercero entonces solo tenían que reemplazar esto aquí y luego recién ese B doble reemplazarlo en este B doble que aparece en la oferta agregada y así finalmente hallaban digamos la curva final ¿no? que era 1 más Z 0.6 así que salía 1.6 por cuánto vale B doble B doble cero el salario mínimo más el precio internacional de petróleo o precio mundial de petróleo importado más el impuesto que se cobra por importar petróleo más T cero y todos estos valores son exógenos entonces sí pueden decir que esta es la oferta agregada ¿no? recuerden que la oferta agregada es una relación entre P entre L entre P entre L como únicas variables endógenas y el resto de variables deberían ser exógenas y efectivamente sí se cumple ¿verdad? en este caso la OA no depende de L pero sí depende de no depende de L pero depende de todos estos variables exógenos que serán parte de su intercepto ¿no? ahora para las derivadas por eso les decía aquí que es importante no reemplazar o sea tomar el multiplicador de empleo que tomaran la derivada del multiplicador de empleo porque lo iban a necesitar al momento de encontrar las igualdades ¿no? eso les dije durante la calificada entonces lo primero que vamos a hacer como nosotros tenemos que hallar que hallar cuál es ese nivel de de T cero ¿no? de T cero ante el cambio del precio de las materias primas y cuál es el efecto sobre el déficit fiscal ante el cambio del precio de las materias primas más el cambio del precio de petróleo ¿no? vamos a empezar primero con la derivada en la IS entonces vamos a tomar la derivada de la ecuación IS sobre el empleo agregado el precio de las materias primas la tasa de interés y el multiplicador de empleo el K y vamos a aplicar la regla de la cadena en este caso que es L sobre K entonces recuerden que aquí tendríamos la IS la relación entre DI con respecto a L ¿no? si derivamos ¿no? si derivamos vamos a volver a la IS ¿no? derivamos DDI ¿no? esto me da DDI igual a vamos a derivar con respecto al PX ¿no? que es el cambio en la única de las dos variables que están cambiando que es el precio de las materias primas y el precio del petróleo en la IS solo aparece el PX solo aparece el PX entonces vamos a si apareciera aquí el P0 ¿no? el precio del petróleo derivaríamos con respecto a esa variable pero no aparece así que solo derivamos con respecto a esta que me daría B2 sobre B1 por D de P de X ¿verdad? esto es un valor exógeno es un valor exógeno y eso es lo que tenemos acá ahora aquí 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 tenemos que sacar acá tenemos que derivar con respecto al acá hay una variable endógena ¿no? que es el W entre P el W entre P entonces teníamos que derivar con respecto al D de K necesitamos ese dato porque el P que aparece aquí es un valor endógeno ¿verdad? es un valor endógeno que de hecho está representado en la oferta agregada entonces si ustedes derivan una división ¿no? y sacan sacan esto fuera menos 2 sobre B1 ¿no? esa multiplicación la sacan afuera tendrían que derivar como se deriva una división ¿no? por menos 2 sobre B1 por la derivada de L sobre K L sobre K y eso es lo que tienen aquí entonces ¿cuánto es la derivada de L sobre K con el 2 arriba y el B1 en el denominador? bueno es derivada del primer término que es el L de DL por el segundo término normal que es el denominador por K menos ¿no? menos el L ¿no? el primer término normal L es así derivar por el segundo término derivado ¿cuál es la derivada de K? D de K ¿verdad? sobre el segundo término elevado al cuadrado el K al cuadrado entonces esto es lo que aparece aquí entonces acá tenemos la derivada en la IS con respecto al DDPDX ¿verdad? entonces si el objetivo de política el objetivo de política económica es que el DDL sea cero ¿no? es que el DDL sea cero este término de acá se va a ir ¿verdad? se va a ir y en realidad solo me va a quedar solo me va a quedar en este caso estoy en este caso estoy reemplazando este este término ¿no? me dicen que el DDI en el supuesto del ejercicio me dicen que el B1 por DDI es igual al B2 por DDPDX ¿sí? entonces el DDI ¿no? lo estoy reemplazando aquí este es el DDI este B está factorizado y está multiplicado con B y luego lo voy a reemplazar con este supuesto que me da el ejercicio entonces pero hasta aquí digamos solamente tengo el B1 por DDI ¿no? este es el DDI no es un índice sino que es este valor ¿no? el DDI la derivada la tasa de interés es igual al B2 por DDPDX ¿no? recuerden que solo queda esto esto de acá está factorizado voy a pasar al otro lado multiplicando esto se hace cero y en realidad me queda menos con menos más me queda más 2 por este L sobre K al cuadrado ¿no? por D de K por D de K entonces aplico el supuesto de esta igualdad ¿no? y este término y este término en realidad pues se eliminan por el supuesto que me da el ejercicio ¿no? si este término es igual a este término esto pasa restando son lo mismo con sino contrario se va entonces tengo esta relación solo me va a quedar esta relación si esto se hace cero entonces 2 por L sobre K2 por D de K es igual a cero también entonces ¿qué puedo asumir aquí? que el D de K es cero ¿verdad? que el D de K es cero entonces esa era una primera igualdad por eso necesitábamos derivar con respecto al D de K ¿no? y hacer esa derivada de la derivada de una división de L sobre K entonces acá tengo una primera igualdad luego entonces empiezo a hallar el D de K directamente del multiplicador de empleo si sé que un multiplicador de empleo es uno sobre uno menos B doble entre P ¿no? y yo sé que B doble cero B doble es igual a B doble cero es un valor exógeno entonces la única variable endógena del multiplicador de empleo como les mencionaba antes es el nivel de precios P entonces tengo que reemplazar con respecto a esa variable D de P ¿verdad? encontrar ese D de P dentro del ejercicio entonces D de K empezamos ¿no? D de K es igual a menos ¿no? ¿por qué menos? porque aquí estoy derivando como una como una división si quieren ¿no? como una división aquí va a ser menos derivada del primero que es B doble D de B doble sobre por P perdón D de B doble por P pero el D de B doble es un valor exógeno que es B doble cero entonces es como si nos dijeran derivada de uno derivada de uno es cero así como acá en este caso se eliminó este D de L porque por supuesto nos decían que el nivel de empleo no se tenía que alterar en este caso se está eliminando esa primera parte de la derivada de una división ¿por qué? porque la derivada de B doble de B doble cero ¿no? es como un dato exógeno entonces va a ser cero igual no va a aparecer entonces que nos queda la otra parte de la derivada que es menos la derivada de esta división ¿verdad? menos B doble cero sobre P sobre el segundo término el segundo término ¿no? elevado al cuadrado el segundo término es todo esto ¿no? 1 menos B doble entre P elevado al cuadrado tal como dividimos una división ¿no? derivamos una división igual a entonces este menos sale afuera y acá adelante también quedaba un menos ¿no? un menos de hecho de esta deriva de derivar como una división ¿no? entonces eso se va a hacer más y ya por ahí nos olvidamos de ese signo entonces tenemos estas dos derivadas y aquí nuevamente ¿no? empezamos a derivar también como una división entonces sería derivada del primero ¿no? D de B doble cero como les decía se elimina ¿no? porque es un valor exógeno y solo me va a quedar menos derivada del segundo por el primero normal deriva del D de P por el primero normal por B doble cero sobre el segundo elevado al cuadrado por P al cuadrado ¿no? por P al cuadrado entonces este menos sale afuera ¿ok? sale afuera y este término de P al cuadrado lo integramos con el cuadrado que aparece en el denominador también ¿verdad? porque en realidad esto estaría sobre uno este término va a estar en el numerador y este P al cuadrado va a pasar acá abajo multiplicando pero como ambos están elevados al cuadrado yo podría ponerlo de esta forma ¿no? como P por uno menos B doble entre P le va al cuadrado ¿ok? elevado al cuadrado entonces acá arriba me iba a quedar B doble cero por D de P y también tengo esta relación ¿no? porque yo había encontrado antes que el D de K era cero si yo tengo que todo esto es igual a cero ¿qué podría asumir al igual que en este caso? si B doble cero es un valor exógeno ¿no? pasaría al otro lado y se va a hacer cero también si todo esto pasa al otro lado multiplicando se va a hacer cero también entonces lo que yo puedo concluir es que el D de P es cero que el D de P también es cero entonces tengo una segunda relación y ahora voy a la curva de la oferta agregada ¿no? yo tengo que el D de P ¿no? derivo aquí en la curva de la oferta agregada con respecto al precio del petróleo ¿no? el precio internacional de petróleo importado y con respecto al impuesto al petróleo que al impuesto que se cobra la importación de petróleo entonces tengo D de P igual 1.6 por D de P asterisco cero ¿no? más el D de T cero ¿no? acá no dependía de L sino que hemos tenido que agregar el D de L pero en este caso como no aparecía simplemente se derivan por esos dos variables exógenas ¿no? y esto pues ya habíamos dicho ¿no? con la derivada del D de K que el D de P también era cero así que lo igualamos a cero y aquí es donde me salía la relación de cuál tenía que ser en cuánto tenía que variar el impuesto al petróleo si es que el precio mundial del petróleo importado aumentaba o disminuía en todo en este caso es que aumenta ¿verdad? entonces si esto se hace cero este 1.6 pasa a dividir se va a seguir haciendo cero y este esta derivada pasa al otro lado con signo contrario entonces de hecho el D de T cero era igual a menos D de P asterisco cero entonces si aumenta el precio del petróleo más con menos menos ¿qué debería ocurrir entonces si hay un aumento del precio del petróleo importado ¿no? del precio internacional del petróleo el impuesto al petróleo también debería aquí ¿no? debería disminuirse ¿no? entonces esa era la respuesta si es un poco tediosa digamos por eso les decía no se olviden de derivar cuando encuentren una división ¿no? derivar el primero por el segundo normal más el segundo normal por derivada del primero sobre el segundo elevado al cuadrado y les decía que hagan esto nuestra regla de la cadena siempre ¿no? que deriven un multiplicador de empleo para que encuentren esta relación que deriven el D de P o la UA para que encuentren la relación y así van a poder llegar al efecto sobre el impuesto al petróleo entonces esa era la idea entonces tenemos la primera derivada luego la derivada del déficit fiscal nominal ¿no? tengo que este es el déficit fiscal que nos dan en el ejercicio ¿no? y luego voy a dividir sobre P entonces aquí también varios se confundían porque usualmente cuando nosotros dividíamos el déficit fiscal nominal y lo convertíamos en el déficit fiscal real establecíamos la igualdad de que P y era igual a P y por lo tanto se eliminaban ya en este ejercicio tenían que dejar P tal como estaba ¿no? tal como estaba porque saben que P depende de valores de valores exógenos ¿no? de valores exógenos y no depende de L no depende de L entonces no era necesaria establecer esa igualdad esa igualdad entonces comenzamos dividimos entre P el déficit fiscal y eso lo llamamos DFR o déficit fiscal real ¿no? y a cada uno de estos términos también lo dividimos sobre P tengo P Y por G sobre P menos T0 por QC sobre P menos TX por PX por X sobre P ¿sí? sobre P entonces aquí voy a derivar el déficit fiscal real va a ser igual a va a ser igual a tengo que derivar con respecto al T0 ¿no? al T0 en este caso por una segunda razón ¿no? no era necesario utilizar la igualdad aquí porque no tienen que derivar con respecto al G si el gasto público cambiara aquí como una como un uso de política fiscal por parte del gobierno si les dicen que el gasto público cambia tendríamos que derivar con respecto al DDG y ahí sí tendríamos que hallar una relación o una igualdad entre P y P y tendríamos que reemplazarlo pero en este caso no de hecho en este caso más bien el instrumento de política fiscal que utiliza el gobierno es T0 y es respecto con respecto a esa variable derivamos y no a G o si quieren pueden poner con respecto al DDG aquí que sería sobre P por DDG pero el DDG se hace 0 así que en realidad ese término en la derivada se iba a ir aquí tenemos vamos a reemplazar vamos a reemplazar el QC recuerden que el QC es igual al C y el C solamente depende del salario real por L que es W WP entre L y WP es W0 sobre P el salario nominal porque nos dice el ejercicio que todos los trabajadores ganan el salario mínimo entonces W0 sobre P por L eso sería el QC y la derivada de T0 menos T de T0 sobre P por todo lo que vale el QC W0 sobre P por L menos la derivada aquí con respecto al precio de las materias primas Tx por Tp asterisco por X sobre P ya saben que es un valor dado de nivel de exportación Tx también y P también tiene componentes exógenos en este caso los dejamos igual no solamente por P entonces la derivada bueno acá simplemente era acomodar ¿verdad? acomodar los signos esto es lo mismo solamente que el L estamos poniéndolo aquí adelante ¿no? aquí adelante el W0 también y el DDTx al final ¿no? porque digamos la derivada tiene que estar acompañada por los componentes que causan la variación entonces eso tiene que ir al inicio lo mismo acá el DDT asterisco lo estamos poniendo el último y acá al inicio lo estamos poniendo Tx por X sobre P ¿no? ya sabemos cuánta es la relación o en cuánto debería disminuir el precio del impuesto al petróleo importado si aumenta el precio del petróleo importado entonces lo reemplazamos acá el DDT el DDT cero es menos DDP asterisco ¿no? DDP asterisco con este menos se hace más ¿no? esto de aquí es menos todo esto menos con menos se hace más por eso que acá ya aparece con símbolo positivo y aquí solamente quedaba ese término que ya salía directamente ¿no? y esto era básicamente lo que tenían era la respuesta ¿no? de la derivada ¿no? entonces una de las preguntas que era ¿qué sucede con el déficit fiscal? en realidad depende ¿no? ustedes con esta forma del déficit fiscal real ¿no? esta derivada del déficit fiscal real no pueden decir si aumenta o disminuye ¿no? que también encontré varias respuestas así en la parte analítica que les ponía la anotación ¿no? en realidad con el déficit fiscal va a depender ¿y de qué va a depender? va a depender del nivel de empleo de equilibrio L va a depender de cuánto es el nivel de los salarios reales ¿no? va a depender de los factores que están determinados en P de B doble cero de P cero va a depender de TX ¿no? de TX y la tasa impositiva la exportación de materias primas y del valor de las exportaciones de materias primas X entonces en realidad por un lado puedes decir que aumenta y por este lado que tiene símbolo negativo ¿no? puedes decir que va a disminuir entonces en realidad habían efectos contrarios ¿no? o ocurrían o digamos no se podía determinar exactamente qué ocurría con el déficit fiscal entonces esas eran las dos derivadas he tratado de explicarlas así paso a paso para que se entienda el sentido y también en la explicación matemática ¿no? para que no se pierdan en esto de ir derivando poco a poco ¿no? cuál es el sentido de derivar esta variable y no esta variable ¿no? eso es importante también bueno entonces vamos en la parte gráfica entonces primero acá habían varios equilibrios ¿no? de hecho habían tres equilibrios primero el equilibrio inicial que está recogido en esta curva el I0 ya saben que todas las curvas tienen pendiente las curvas IS tienen pendiente negativa ¿no? será una curva que se grafica hacia abajo las reglas de Taylor son curvas que están que en realidad son rectas horizontales no porque nos dicen que el instrumento del banco central es fijar la tasa de interés así que está determinada en un nivel acá en realidad debería decir I pero lo puse porque así es como estaban en las alternativas pero digamos sabemos que este es el plano IL ¿no? entonces la tasa de interés ¿no? la original digamos es el I0 con el cruce ¿no? o el punto de equilibrio debería estar en el cruce de esa RT0 con la IS0 y este digamos será el empleo de equilibrio inicial L0 antes del choque negativo antes de que ocurra el aumento del precio del petróleo y el aumento de las materias primas del precio de las materias primas luego ¿cuál es el segundo punto de equilibrio? el segundo punto de equilibrio y acá hay dos cosas ¿no? que el segundo punto de equilibrio va a ser aquel que resulte de lo que haga mover la curva a raíz de que aumenta el P asterisco y el P cero asterisco ¿no? con la reacción de política monetaria ¿no? más la reacción de política monetaria que nos dice en el enunciado el Banco Central aumenta la tasa de interés considerablemente entonces la hice un aumento de P asterisco del precio de las materias primas y del precio del petróleo ¿cómo afecta la IS? ¿no? de hecho afecta de hecho se mueve así pasa de esta forma a esta forma ¿por qué? porque un aumento de estas dos variables ¿no? afecta tanto la pendiente de la IS como también afecta el intercepto de la IS entonces si solamente una de las variables ocasionara un cambio en pendiente la IS se movería solo hasta acá ¿no? pero hay un cambio en intercepto por lo tanto de hecho el intercepto se hace mayor desde acá entonces cambia digamos de esta forma a esta forma ¿por qué? lo vamos a ver en la curva si quieren ¿no? regresemos a la curva de la IS ¿no? que es esta ¿no? entonces ¿qué pasa si aumenta el precio de las materias primas? PX de hecho está directamente en el intercepto y eso es fácil de ver ¿no? si el el P asterisco si esa fuese la única variable que ocasiona el choque ¿no? externo diríamos que un aumento de PX es fácil de ver digamos porque aumenta o traslada el intercepto y por lo tanto la curva hacia la derecha y paralelamente ¿verdad? si aumenta PX va a aumentar todo el intercepto y eso significaría ¿qué cosa? cuando una curva aumenta su intercepto un traslado paralelo de la curva hacia la derecha ahora ¿pero por qué no ocurre eso y por qué hay un cambio en pendiente? digamos hasta ahí tenemos uno de los resultados ¿no? y estamos evaluando solamente lo que ha ocurrido con el precio de las materias primas pero adicionalmente o simultáneamente nos dicen que ocurre que el precio del petróleo también aumenta ¿y dónde está incluido el precio del petróleo? está incluido de hecho en el K en el multiplicador de empleo por lo tanto esa variable va a cambiar y si cambia multiplicador de empleo ustedes saben que eso implica un cambio en pendiente entonces tendremos una curva que se volverá más empinada o más aplanada y que además cambiará su intercepto por eso es que el movimiento de la curva no es solamente paralelo o no es solamente en pendiente dentro de su mismo punto de partida sino que será de un cambio así a un cambio así ¿no? entonces lo que vamos a ver aquí es por qué está ocurriendo eso ¿no? este es el P asterisco ¿no? se aumenta el P asterisco ¿no? aumenta el precio del petróleo eso lo sacamos del agua aumenta el nivel general de precios en la economía es decir aumenta la inflación ¿qué ocurre entonces con el multiplicador de empleo? que es todo esto se aumenta P se aumenta P B doble entre P ese cociente digamos se reduce ¿verdad? se reduce por lo tanto esta resta se hace mayor ¿no? el resultado de esta resta si esto disminuye el resultado de esta resta se hace mayor entonces uno entre un valor mayor aquí ¿no? me da un cociente menor entonces en realidad el multiplicador de empleo disminuye si K disminuye ¿no? el denominador de 2 sobre B por K K disminuye entonces toda esta pendiente aumenta aumenta entonces ya estamos encontrando ¿no? por esos dos canales el aumento del precio de las materias primas que la IS va a aumentar su intercepto y por el canal del aumento del precio del petróleo la curva IS va a aumentar su pendiente ¿no? y eso es lo que vemos gráficamente ¿no? que el traslado desde la IS 0 inicial así ¿verdad? hay un aumento del intercepto de acá hasta acá un intercepto mayor ¿no? que si no hubiese cambio en pendiente ¿cómo se trasladaría este punto? igual que este ¿verdad? si un traslado paralelo pero además hay un cambio en pendiente ¿no? entonces la curva ya estamos diciendo que se vuelve más empinada ¿no? entonces gira gira hacia allá gira en sentido horario de aquí hacia allá gira en sentido horario y se vuelve más empinada entonces el equilibrio este equilibrio luego del choque ¿dónde estaría? ¿no? ¿dónde estaría? ¿puede estar en este punto ¿no? en el cruce de la IS 1 si quieren con la RT 0 no ¿verdad? porque de hecho hay un hay un factor adicional que es la medida de política monetaria que toma el Banco Central que es aumentar la tasa de interés considerablemente entonces la suma agregando esa medida de política económica recién ahí podemos decir que ese es el equilibrio digamos luego del choque ¿no? o digamos como resultado de lo que provoca el choque negativo y además el uso de la política monetaria ¿no? entonces sería este cruce la RT sube tanto que llega hasta este punto y aquí recién podemos decir que este es el equilibrio digamos luego del choque con la medida de política monetaria que es acá ¿no? L1 entonces el cruce de RT con la IS1 que ya sabemos que es una curva que ha tenido cambio en interceptor y pendiente y ahora recién aquí podemos se toma ¿no? a partir de este punto de equilibrio de este punto de equilibrio se toma la medida de política fiscal expansiva que es reducir el impuesto al petróleo entonces ¿qué es lo que causa la reducción del impuesto al petróleo? pues lo que hace es que afecta directamente la pendiente de la curva únicamente porque si tenemos esta curva ¿no? el AIS volvemos al AIS volvemos al AIS y el instrumento ¿dónde es el AIS? aquí aquí entonces si volvemos al AIS ¿no? ¿cómo cambiaría? nuevamente tenemos que ir por el canal de la pendiente ¿por qué? porque T0 no está explícitamente aquí en el intercepto por lo tanto si yo si el gobierno hubiese dicho más bien voy a utilizar el gasto público como medida de política fiscal expansiva entonces ahí sí el resultado luego del uso de esa política tendría que ser un traslado paralelo de la curva ¿por qué? porque el G es parte del intercepto pero el gobierno está utilizando la tasa de impuestos ¿no? al petróleo T0 entonces T0 está dentro de la pendiente y entonces ese resultado digamos o la tercera curva o ese movimiento de la curva será un cambio en pendiente únicamente ¿cómo? entonces en realidad lo que estamos viendo es que la pendiente va a disminuir ¿no? va a disminuir ¿por qué? porque recuerden que en la oferta agregada ¿no? el P depende de T0 si T0 disminuye que lo hemos hallado con la derivada ¿no? menos el nivel de precios también cae si el nivel de precios cae entonces ¿qué va a ocurrir con el multiplicador de empleo? si esto disminuye W entre P se hace mayor se hace mayor y esta resta entonces se hace menor uno entre un valor menor acá hace que aumente K entonces si K aumenta este cociente se hace menor 2 sobre B1 por K ¿no? si esto aumenta 2 entre W1 se hace menor digamos acá hay unas flechas hacia abajo ¿no? entonces la pendiente en realidad de la IS está reduciéndose ¿qué quiere decir esto? que la curva se va a hacer más aplanada y va a haber un traslado no paralelo sino va a girar dentro de este mismo punto que es el intercepto final o el choque y el uso de la política monetaria ¿no? aumenta la tasa de interés y girará ahora más bien en sentido antihorario ¿no? pasa de de esta forma a esta forma ¿no? un traslado en pendiente se vuelve más aplanada si quieren porque su pendiente se reduce ¿no? y a esta traslación es que nosotros le llamamos a este movimiento la curva es que nosotros le llamamos le ponemos este triángulo invertido que significa el delta o la variación ¿no? o que este cambio se atribuye a la variación ¿no? de la caída ¿no? triángulo hacia abajo significa que que está disminuyendo la caída del impuesto al petróleo importado del impuesto que se cobra por importar petróleo ¿verdad? si el delta fuese hacia arriba ¿no? más bien esa sería una respuesta incorrecta porque nos dicen que un aumento del del impuesto que se cobra por importar el petróleo hace un traslado hacia acá y no ¿verdad? lo que ocasiona un traslado hacia acá es que los impuestos caigan ¿no? que T0 cae entonces finalmente el punto de equilibrio sería en el cruce de la RT1 que eso sí no ha cambiado seguimos con el nuevo nivel de la tasa de interés ahora ¿hasta cuánto podría moverse? o sea la curva se hace más aplanada ok pero ¿qué pasa si yo muevo la curva así hacia esta dirección pero la pongo tan aplanada que esté así por ejemplo que esté así entonces yo podría decir que el punto donde se cruza esta curva con esta RT que sería acá sería el equilibrio final no ¿verdad? porque de hecho en el enunciado les dice les dice que el movimiento o que la reducción de la tasa de impuesto del impuesto que se cobra al petróleo importado es para que el nivel de empleo no se altere es decir que se vuelva al nivel de empleo antes del choque o sea al L0 entonces yo no puedo mover yo no puedo mover la curva no puedo hacer que la pendiente de la curva se reduzca y moverla hasta este punto porque hasta aquí ¿cuánto sería el nivel de empleo de equilibrio? si cumplimos con tener la tasa de interés final y uno si quieren pero el nivel de empleo estaría aquí acá digamos seguro aquí estaría el L2 o L3 si quieren o cualquier otro L entonces no podría ser hasta acá porque hasta acá no cumplimos con el supuesto que nos dice el ejercicio que es hacer que el empleo se mantenga constante sino que más bien como resultado de la política fiscal está aumentando podríamos mover también la curva pero ahora no tanto que cruces en este lado sino en este lado podríamos moverla aquí porque hasta aquí también está cambiando pendiente está reduciéndose la pendiente cambia su forma pero en este punto tampoco coincide con cumplir la condición que nos da el ejercicio que es mantener el empleo constante porque ¿dónde estaría el empleo? el empleo sería un valor entre L1 y L0 o cualquier valor menor a L0 y no se llega ¿verdad? faltaría un margen para llegar al L0 entonces exactamente hasta dónde tendría que moverse en la curva hasta este punto que es el que coincide con el nivel de punto de equilibrio inicial entonces el nivel de empleo final es el L2 y este será igual al L0 o al nivel de empleo de producción antes de que ocurra el choque negativo por el aumento del precio de las materias primas y el precio del petróleo entonces esa es toda la explicación del ejercicio no sé si se ha entendido cualquier pregunta o duda pueden escribirme o si quieren pueden intervenir pero esa es la idea ¿no? como ven digamos esta pregunta tenía su grado de complejidad tenían que estar atentos efectivamente a los cambios en interceptos a los cambios en pendientes a identificar qué variable es exógeno endógena por eso es que es importante saber la relación entre las variables saber qué implica los movimientos de la curva etcétera y leer bien el enunciado para saber específicamente en qué momento están ocurriendo los choques que en este caso son los dos que ocurren simultáneamente entonces ahora vamos a la parte analítica y aquí es toda esta era la parte analítica la explicación que había que hacer ahora vamos a ir leyéndolo poco a poco primero para explicar los resultados tenemos que decir como les les indicaba que la condición del gobierno de alterar T0 el impuesto al precio del petróleo importado es que el empleo se mantenga constante entonces algo está ocurriendo con el empleo antes para que el gobierno tenga esa meta digamos o quiera cumplir ese objetivo ¿verdad? entonces tengo que explicar necesariamente qué está ocurriendo antes con el empleo ¿no? ¿por qué se está alterando? entonces se altera gracias a que ocurren los choques negativos el aumento de los precios de materias primas y el aumento del precio del petróleo entonces eso representa las dos líneas digamos estas dos líneas en muchas respuestas yo veía que la omitían o explicaban solamente una y dejaban de lado otra o concluían ahorita vamos a llegar ahorita vamos a llegar para que puedan mejor darle más sentido cuando lleguemos aquí pero bueno esa era la idea ¿no? que a veces explicaban el resultado final ¿no? pero no explicaban qué ocurría antes con el empleo y si eso no está explicado pues no queda claro cuál es el efecto compensatorio o cuál es el fin de hacer una política fiscal que no altera el empleo si antes no me dices no me dices por qué está por qué estás utilizando eso ¿no? qué ha ocurrido antes con el empleo necesariamente tiene que haber esa explicación porque es como el equilibrio previo digamos ¿no? entonces empezamos ¿no? un incremento del precio en materias primas incrementa la demanda por bienes de capital ¿no? lo cual va a producir un exceso de demanda y con ello el sector va a contratar más mano de obra inicial y esta es esta primera fila ¿no? que de hecho el precio mundial de las materias primas ¿qué hace? o ¿a quiénes beneficia? por eso les ponían también en los comentarios al sector que exporta materias primas ¿no? si bien hace aumentar la inflación general los productores de materias primas aquí o los exportadores de materias primas si como ven en el sector a la economía mundial digamos y ese precio mundial de materias primas está aumentando por lo tanto ellos se van a ver beneficiados y esto va a alentar digamos a que ese mayor precio ¿no? genere mayor inversión en ese sector y por tanto mayor inversión en toda la economía ¿no? la inversión agregada ¿no? ¿por qué? porque ahora tienen digamos más motivos ¿no? van a obtener más beneficios ¿no? de invertir en ese sector ¿por qué? porque el costo del bien que producen que es el precio de las materias primas PX es mayor ¿verdad? es mayor entonces esto alienta a la inversión ¿qué ocurre entonces en el sector de bienes de capital o inversión? pues va a haber un exceso de demanda ¿no? un exceso de demanda lo cual va a motivar a que se produzca más de estos bienes de inversión ¿no? QI y esto va a ser por lo tanto que aumente LI digamos ¿no? entonces hasta acá nos quedamos nosotros ¿no? se contrata más mano de obra adicional ¿no? por este exceso de demanda ¿no? este I mayor que QI entonces por su parte ¿no? hasta acá tenemos una 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 relación ¿no? aumenta QI por lo tanto se va a demandar más de mano de obra en ese sector LI por lo tanto L va a aumentar ¿no? ¿por qué? porque el aumento del precio de las materias primas es beneficioso para las personas o los empresarios que se dedican a exportar materias primas versus el otro canal o el otro aspecto que está ocurriendo que es el aumento del precio del petróleo ¿no? el incremento del precio del petróleo va a reducir la capacidad de compra de los hogares ¿por qué? porque el consumo depende necesariamente de los precios recuerden que el consumo dependía del salario real B doble sobre P por L ¿verdad? y si el precio el nivel de precios depende porque eso estaba en la relación de la oferta agregada recuerden depende del precio del petróleo ¿no? del petróleo importado entonces va a haber un efecto aquí sobre los hogares porque la inflación está aumentando pero si de hecho acá hay una relación negativa si aumenta el precio del petróleo aumenta la inflación y acá hay una relación inversa entre el consumo y los precios por lo tanto si aumentan los precios caerá el consumo si cae el consumo entonces más bien lo que va a ocurrir en ese sector ¿no? en ese sector es que habrá un exceso de oferta de ese tipo de bienes de QC QC es mayor a C entonces esto va a motivar a que se tenga que producir menos de dichos bienes por lo tanto demandar menos trabajadores menos LC y esto va a hacer que caiga L ¿ok? entonces hasta aquí estos dos efectos se van a compensar ¿ok? ¿y por qué digo eso? porque a veces en la explicación ¿no? este saltaban de que el L aumentaba por este lado o sea que era beneficioso para el lado de los exportadores el aumento del precio de las materias primas y que luego eso se compensaba con el uso de la medida de política monetaria porque recuerden que este es el otro canal ¿no? el aumento que al ocurrir estos dos choques el Banco Central aumenta considerablemente la tasa de interés ya saben que un aumento de la tasa de interés desalienta la inversión por lo tanto hace caer QI ¿verdad? cae la inversión agregada ocurre un exceso de ofertas cae QI cae LI y también cae el nivel de empleo pero no es que este efecto se compensa con este sino que estos dos ocurren a la vez y este efecto ocurre después de que estos dos ocurren ¿ok? entonces en realidad lo que se compensa por estos dos canales es que el nivel de empleo aumenta por este lado y cae por este lado ¿no? entonces el aumento del precio de las materias primas es beneficioso es beneficioso y hace aumentar L pero el aumento del precio del petróleo no perjudica al consumo de los hogares y esto es lo que hace reducir L pero como eso sucede a la vez ¿no? el ejercicio nos dice sucede simultáneamente en realidad esos dos efectos se compensan pero entonces ¿qué es lo que nos lleva a este punto? al L1 el uso de la política monetaria ¿verdad? el uso de la política monetaria ¿no? al ocurrir esto y la inflación se va se altera lo que hace el Banco Central es aumentar su tasa de interés y es por este canal que L baja entonces digamos el efecto luego del choque ¿no? no a necesariamente los efectos que ocurren a raíz de eso sino adicionalmente a la medida de política monetaria contractiva que tiene el Banco Central ¿no? por eso que acá ponemos ¿no? este choque ¿no? contrarresta ¿no? el favorable incremento en las materias primas y adicionalmente esta es esta parte ¿no? que estos dos se contrarresta ¿no? y adicionalmente la aplicación mejor dicho acá nos están diciendo que no ocurre nada digamos con el empleo ¿no? pero adicionalmente la aplicación de una política monetaria contractiva reduce la demanda de bienes de capital ¿verdad? esto de aquí y con ello se genera más desempleo en suma estos dos choques esos choques generan una recesión económica en suma pero si es importante identificar ¿no? que los dos primeros ocurren simultáneamente entonces se compensan y que finalmente la caída del empleo se atribuye a la política monetaria contractiva que hace el Banco Central ¿ok? hasta ahí estamos explicando el primer el punto de equilibrio inicial luego vamos con el uso de la medida de política económica fiscal ¿no? nos dicen entonces la respuesta de política económica de reducir el impuesto indirecto específico al petróleo en lo que se importa ¿no? lo que hace es disminuir el precio de los bienes de consumo ¿verdad? porque hay una relación directa entre por el lado de la oferta agregada y de P con C por lo tanto esto va a alentar el consumo ¿no? alentar el consumo agregado ¿no? entonces por este canal es que se crea nuevamente un exceso de demanda se alienta la producción de bienes de consumo ¿no? y se demandan más trabajadores y el empleo aumenta ¿no? y el empleo aumenta entonces si bien y aquí es donde ocurre el efecto compensatorio digamos ¿no? P se mantiene constante y L se mantiene constante ¿no? este L que cayó por estos tres canales luego se compensa con la caída del impuesto al petróleo ¿no? entonces acá nos dicen ¿no? esto permite recuperar el consumo de los hogares y el empleo en el sector de bienes de consumo final esta recuperación es tal que permite volver a la situación del empleo inicial ¿no? es decir se compensa ¿no? el empleo o empleo no se altera ¿no? en suma el equilibrio inicial y estabilizar los precios ahora finalmente ¿qué ocurrirá con el déficit fiscal? les decía pues que esa derivada que nos sale en realidad hay efectos contrapuestos ¿no? ¿por qué? porque el incremento del precio de las materias primas puede reducirlo ¿no? por un lado ¿no? pero la reducción del impuesto específico al petróleo lo puede aumentar ¿no? recuerden que hay que depende de esas dos variables y además cada una de ellas tiene signos contrarios entonces en realidad no queda tan 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 directo decir que el déficit fiscal o ver directamente que el déficit fiscal aumenta o disminuye porque en realidad va a depender de otros valores ¿no? del valor del salario mínimo del nivel de empleo de equilibrio de ELN y todos esos determinantes que están incluidos dentro del DFR ¿no? del déficit fiscal real entonces esa era la resolución de la práctica calificada nos quedan 20 minutos para ver la dirigida 3 que es el modelo de oferta de demanda agregada que es el modelo ISRT integrado ya no vamos a tener dos sectores sino un solo sector vamos a ver todos los sectores en términos agregados digamos los ejercicios son sencillos ahora los vamos a ver pero nada quería tomarme el tiempo de explicar detenidamente la calificada y que se pueda entender por los resultados que han obtenido también ha sido baja entonces yo creo que valía la pena hacer hincapié e ir paso a paso sobre todo en esta parte del ejercicio 2 que tenía digamos cierto grado de dificultad nuevamente con respecto a la pregunta 1 que sí habíamos visto casi igual en la dirigida entonces no sé si quedó claro tienen alguna pregunta si no pasamos a revisar la dirigida igual si algo no les ha quedado claro voy a escribir por correo pueden revisar sus respuestas revisen su resolución comparen lo que han hallado ahí a ver ya con el solucionario lo vamos a colgar ahora después de la dirigida voy a colgar el solucionario aunque bueno primero voy a ver si es que en la otra comisión ya tienen sus notas cuando todo el salón tenga sus notas ya les colgamos el solucionario de la calificada igual lo van a ver aquí en la grabación bueno entonces empezamos con el modelo de la oferta de demanda agregada hasta el tiempo que nos alcance probablemente hay 5 ejercicios creo que en total hay 6 o 7 hasta donde lleguemos hasta donde lleguemos y ya luego pueden revisarlo con calma entonces el primer ejercicio nos dice la economía A y B son iguales en todo salvo en la sensibilidad de los salarios nominales al desempleo cuál es esa variable que recoge la sensibilidad de los salarios ante cambio en el desempleo beta hay diferentes nos dicen una economía es más sensible que la otra los salarios nominales el beta cuando el desempleo aumenta cuando el desempleo disminuye en cuál de estas dos economías será más potente la política fiscal para alterar la economía económica y el empleo agregado es decir que nos están diciendo que el hecho de que tengan sensibilidades a los salarios nominales diferentes por respecto al desempleo eso implica digamos que una política económica tenga mayor o menor efecto sobre cada una de estas economías de acuerdo a cómo está estructurada el modelo económico en cada una de estas economías entonces respecto a la política monetaria nos dice suponga que ambos bancos centrales tienen una regla de Taylor incompleta y elevan la tasa de interés con el nivel de precios sube por encima de cierto valor meta es decir esta ecuación respecto a la política fiscal suponga que el instrumento de la política fiscal es el gasto público es decir una variable que está fija utilice el siguiente modelo de oferta de manda agregada tenemos la ecuación de los precios la ecuación de los salarios que depende del beta y del desempleo el Y igual a L esto significa el nivel de producción antes teníamos QI QC y decíamos que eso era el nivel de producción por sectores ahora vamos a llamarle a la producción total la vamos a llamar Y simplemente y que va a depender únicamente del empleo y del empleo agregado ya no hay LI LC o LX sino que simplemente depende del empleo total L nada más YD es lo que se demanda el nivel de producción desde el lado de la demanda que depende de estos tres componentes consumo inversión y gasto la función del consumo la estamos simplificando así que antes era depende por L y de acuerdo a los sectores que teníamos reemplazábamos el LC o el LI en este caso estamos diciendo que va a depender de la producción simplemente de Y es C que es la proporción marginal a consumir por 1 menos T la tasa impositiva por Y que es el nivel de producción la versión inversa del consumo que en este caso solo depende de estas dos variables y cero y la tasa de interés y B la curva LM para ver el efecto sobre la cantidad de dinero en este caso no lo vamos a usar pero está ahí digamos la relación y el déficit fiscal que es gasto no egresos menos ingresos cuáles son los egresos del país gasto cuáles son los ingresos del país todo lo que se recauda en impuestos de qué del nivel de producción total entonces menos T por Y nos dan el supuesto aquí entonces tengo acá las mismas ecuaciones pero digamos ordenadas en cada arreglón y partimos del nivel de equilibrio en el mercado de bienes todo lo que se produce tiene que ser igual a todo lo que se demanda YD entonces Y que es todo lo que se produce por el lado de la oferta Y igual a todo lo que se demanda ¿cuánto es Y? YD todo lo que se demanda consumo más inversión más gasto ¿verdad? ¿de qué depende el consumo? C por 1 menos T por Y ¿de qué depende la inversión? más I cero menos BI ¿de qué depende el gasto? está fijo así que nosotros le ponemos G entonces Y va a ser igual a todo este componente ¿verdad? todo lo que se produce igual a todo lo que se demanda despejamos la producción agregada este C por 1 menos T por Y pasa al otro lado restando ¿no? y luego pasa ese multiplicador dividiendo si quieren ¿no? al otro lado y voy a tener esta curva ¿no? esta curva que le voy a llamar IS ¿por qué? porque la IS es la combinación ¿no? de nivel de producción en este modelo estamos asumiendo que la producción se mueve en la misma dirección que el empleo por lo tanto es lo mismo decir Y igual a L ¿ok? Y igual a L ¿no? y la otra variable endógena del modelo IS es la tasa de interés ¿no? entonces tiene que aparecer acá el resto de variables es exógena C es exógena T es exógena G es exógena B es exógena Y cero es exógeno entonces este multiplicador ¿no? que está compuesto por valores exógenos ¿no? o dados le voy a llamar K minúscula y ese es un multiplicador ¿verdad? entonces es lo mismo les decía igualar Y con L ¿no? entonces le pongo aquí si quieren a esta IS como lo hemos visto L igual a K por Y cero menos B y más G entonces expresando al revés más bien con Y en función de L tengo esta misma IS pero esta IS y esta IS son lo mismo acá estamos viendo nuevamente repito el modelo agregado ¿no? ya no hay una división por sector sino que estamos diciendo que el nivel de producción total es Y que de lo único que depende es de L así simplemente no hay nivel de empleo por sectores ni nivel de producción por sectores ¿no? los demás componentes de la demanda de consumo e inversión ya los hemos visto y trabajado la regla de política monetaria ¿no? ya habíamos visto también en un ejercicio sobre las reglas de Taylor incompleta completa o fija en este caso tenemos una regla de Taylor una regla de Taylor incompleta que solo responde a P y de hecho acá nos dan una ecuación más larga pero estamos aplicando el supuesto ¿no? nos dan una igualdad que hace que al final solamente la tasa de interés dependa de HP entonces como estamos aquí en un modelo de oferta de demanda agregada ¿cómo voy a hallar la demanda agregada? la demanda agregada va a ser el resultado de combinar la curva IS con la RT ¿sí? ¿por qué? porque en el modelo de oferta de demanda agregada recuerden en ese plano cuáles son las variables que se determinan el nivel de empleo o producción L o Y y la otra variable es el nivel de precios entonces yo debería encontrar alguna curva que me resulte en la relación de P y L y el resto de variables sean variables dadas o exógenas ¿verdad? entonces eso es lo que tengo que hallar por el lado en este caso la demanda agregada es el resultado de RT de la regla de Taylorin completa con la IS no es una regla no necesariamente es así conforme veamos algunos otros modelos van a ver que si el Banco Central fija la cantidad de dinero por ejemplo la demanda agregada puede salir de la combinación de LM con IS entonces no es una regla en este caso estamos asumiendo que sí recuerden que apunten siempre ¿no? a encontrar una curva que la curva que encuentren o la relación que hagan sea o resulte en una curva que relacione P y L ese es el objetivo así van a obtener la demanda agregada entonces en este caso es combinar RT más IS entonces si la IS es I igual a I0 más G sobre B menos L sobre BK y la tasa de interés por la regla es H por P entonces reemplazo aquí este HP igual a todo esto y obtengo aquí la relación entre P y L lo único que hago es despejar P entonces tengo P en función de L ¿no? que sería I0 más G sobre H por B menos la pendiente de la demanda agregada 1 sobre H por B por K y a esto le llamo efectivamente demanda agregada este es el intercepto y todo esto es la pendiente de hecho tiene pendiente negativa al igual que la IS ¿no? y efectivamente sé que esta es la demanda agregada porque las únicas variables endógenas de este modelo es P y L y se determinan aquí y E mejor dicho la inversión autónoma está fija el gasto público está fijo H y B son parámetros y un multiplicador de empleo también que depende de C y de T de la propensión marginal a consumir y de la tasa impositiva entonces finalmente construyo la oferta agregada ¿no? de esta igualdad ¿no? P igual a 1 más Z por B reemplazo la ecuación de los salarios nominales ¿no? y acomodo ¿no? si quieren la oferta agregada para identificar intercepto y pendiente y esto es lo que voy a obtener ¿no? P es igual a 1 más Z por B doble 0 menos beta por F todo ese es el intercepto de la OA más la pendiente de la OA que es 1 más Z por beta por L ¿verdad? todo ese es el intercepto la pendiente de la IA entonces ya tengo la DEA y la OA y ambas están con P en función de L aquí también con P en función de L ahora para la respuesta matemática ¿qué es lo que me dicen? ¿no? ¿dónde va a ser más efectiva una política fiscal expansiva si ambas economías tienen distinto beta ¿no? tienen la sensibilidad a los salarios ante cambios en el desempleo es distinto en cada economía entonces lo que hago es evaluar ¿no? tanto en la DDA como en la OA el efecto sobre el gasto público ¿no? entonces ¿con respecto a qué variables debo derivar en la DEA con respecto al DDP con respecto al DDL y con respecto al DDG lo mismo que hacíamos en las derivadas anteriores ¿no? derivar con respecto a las variables del modelo ¿no? de la IS por ejemplo de DI y de DL y la variable que ocasiona el choque el G en este caso estamos diciendo que las variables del modelo es de DP de DL y de DG entonces me salen estas derivadas y tengo esta relación entonces la variable de choque es G y las variables endógenas son L y P y a esto le voy a llamar uno si quieren luego en la curva de oferta agregada también tengo que derivar con respecto al DDP al DDL y al DDG pero el DDG no aparece aquí así que solo sería la derivada del DDP que es DDP igual a uno más Z por beta por la derivada de DDL que es esta efectivamente ¿no? entonces tengo uno y tengo dos entonces como hay la relación del efecto en DDL pues tengo que igualar ¿no? igualar la derivada del DDP que ha llegado de la DA con la derivada del DDP que ha llegado de la OA igualo esto con esto y tengo uno más Z por beta por DDL igual a uno sobre H por B por DDG menos uno sobre H por B por K por DDL junto a los DDL factorizo esto paso a sumar factorizo el DDL y luego puedo hallar ya la relación entre DDL y DDG que básicamente es esto ¿no? uno sobre H por B por uno más Z por beta más uno sobre H por B por K por DDG es decir si para ambas economías no sin diferenciar el beta se aumenta aumenta el G aumenta el nivel de empleo pero lo que queremos ver es que en qué economía va a aumentar más ¿no? gracias a esta política fiscal expansiva entonces lo que vamos a observar aquí es que ¿en dónde va a ser mayor el impacto? pues va a depender de este componente del beta ¿no? mientras el beta sea más pequeño ¿no? más pequeño todo este denominador se hace más pequeño ¿verdad? mientras beta es más pequeño todo este denominador se hace más pequeño entonces ¿qué pasa con el cociente uno entre todo esto? aumenta aumenta ¿verdad? entonces mientras más pequeño es el beta ¿no? el efecto sobre el gasto público es mayor ¿verdad? mientras más pequeño el beta todo este cociente se hace mayor por lo tanto el impacto va a ser mayor en una economía que tenga menor o que sea menos sensible ¿no? sus salarios ante cambios en el desempleo ¿no? entonces en efecto una menor sensibilidad del desempleo sobre el salario va a incrementar la efectividad de la política del gasto público ¿no? entonces ¿dónde nos dicen o cuál economía tiene menor sensibilidad de los salarios ante cambios en el desempleo? pues la economía B ¿no? entonces en la economía B la política fiscal será más efectiva ¿no? más efectiva entonces para el cambio para la parte gráfica digamos acá estamos haciendo el recordar de las curvas de la RT ¿no? si quieren de la IS y de la OADEA estamos viendo los dos planos ¿verdad? esta era la IS ¿no? esta es la la oferta agregada ¿no? entonces vamos aquí digamos lo primero que tengo que establecer es que hay una hay una sola IS ¿no? para ambas economías ¿no? esta es la IS en ambas economías y en realidad no está cambiando ¿verdad? es la misma porque aquí no está beta si quieren ¿no? no está beta entonces la única curva que va a cambiar su pendiente es la la regla de Taylor si quieren ¿no? entonces la regla de Taylor de acuerdo de acuerdo al nivel de 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 los diferentes betas que tengan ¿no? porque recuerden que la regla de Taylor es H por P tanto para la economía A como para la economía B pero ese H P va a cambiar de acuerdo al valor que tenga beta ¿no? por eso es que utilizamos eso ¿no? por eso es que utilizamos esto de acá esta es la regla de Taylor que se grafica tanto para la economía A como para la economía B el tema es que este beta va a hacer cambiar tanto el intercepto como la pendiente de la DRT ¿verdad? entonces si este beta es mayor hay un efecto de intercepto en pendiente si este beta es mayor ¿no? perdón o menor si quieren ¿no? menor si quieren todo este intercepto es mayor si este beta es menor todo está pendiente es menor entonces por lo tanto si yo sé que el beta menor es el de la economía B la regla de Taylor de esa economía en realidad va a ser más aplanada ¿no? en comparación con la regla de Taylor de la economía A cuyo beta es mayor ¿ok? entonces esas son las implicancias ¿no? la forma de la regla de Taylor en las economías es lo que va a variar la IS es la misma por eso es que aquí el primer punto de equilibrio o el L0 si quieren para A y para B es desde este punto ¿no? la IS es la misma en ambos solo que la regla de Taylor es la que difiere en términos de su pendiente y ambas parten en el mismo punto de equilibrio entonces ¿qué pasa? si hay una política fiscal expansiva la IS ya saben que se va a trasladar paralelamente hacia la izquierda ¿por qué? porque el gasto público es una variable que está dentro del interceptor de la IS entonces se mueve hacia ese lado tanto para la economía A y B aquí no hacen más diferencias entonces aquí es donde vemos efectivamente que el efecto va a ser mayor en B ¿verdad? porque si la medida de política fiscal expansiva es hacer que el empleo aumente no es un choque positivo ¿no? ¿en dónde va a ser mayor? según lo que hemos hallado matemáticamente ¿no? y analíticamente en la economía B ¿verdad? en el cruce de esta regla de Taylor ¿no? con esta IS2 si quieren o IS con el G luego de la política fiscal ¿no? este de aquí y el punto de equilibrio más bien para la economía A será esta de acá el de la IS con la RTA si quieren aquí que no se ha movido esas no se mueven lo único que está ocurriendo es que hay un cambio en la IS pero el punto de equilibrio corresponderá a cada una de las reglas de Taylor y efectivamente se cumple lo que hemos hallado ¿verdad? que una política fiscal expansiva de hecho hace aumentar el empleo desde aquí hasta aquí para la economía B y desde aquí hasta aquí para la economía A es decir hay una hay mayor impacto ¿no? positivo en la economía B porque todo eso se atribuye a que es la economía B es menos sensible ¿no? sus salarios ante cambios en el desempleo ¿no? ese beta ¿no? ese beta el beta B es menor que el beta A y lo mismo va a ocurrir aquí pues con la demanda agregada lo que va a ser diferente para más economías es la OA ¿no? es la OA la DEA será la misma un aumento del gasto también implicará un traslado de la DEA hacia la izquierda y por lo tanto se observa también que el nivel de empleo entonces es más o crece más en la economía B que en la economía A ¿no? y lo mismo ocurre aquí con el nivel de precios en ambos casos si el nivel de precios aumenta de todas maneras pero esta es la diferencia que ocasiona ese beta ¿no? esa sensibilidad de los salarios ante cambios en el desempleo entonces esa es la idea del ejercicio de OADA básicamente todos los ejercicios que siguen van a verlos así de esa manera integrada ya vamos a ver simplemente Y ya no tenemos por sectores ¿no? ideas claves de esto es que en el modelo de OADA tienen que tener claro que las únicas variables endógenas son las curvas que van a hallar digamos tienen que tener relación entre el nivel de precios y el nivel de empleo luego el resto de variables deberían ser variables dadas o variables exógenas ¿sí? luego es importante que al momento de que hay en las curvas a diferencia del modelo de IS cuando ustedes por ejemplo hallaban el impacto en el gasto público la derivada salía directa ¿no? tú derivabas la IS y ya te daba la relación entre L y G acá no acá más bien tienen que derivar el DDP de acuerdo a como esté formulada la curva ¿no? no necesariamente es así en este ejercicio lo que hemos hecho es derivar el DDP con respecto al DDL ¿no? y la variable que ocasiona el choque que en este caso fue G tanto en la OA como en la DEA y luego hacer una igualdad y allí recién sale la relación que estamos buscando ¿no? y a partir de eso ya encontramos el impacto en los precios y todo lo demás ¿no? y nada eso es los otros ejercicios que todavía tienen de aquí hacia el ejercicio 5 ¿no? más o menos los casos son parecidos los modelos son iguales de O a DEA acá hay un este ejercicio 2 por ejemplo nos dice hay una demanda agregada ¿no? que no depende del nivel de precios ¿no? qué forma tiene una demanda agregada que no depende de precios es decir cuyo nivel de producción o de empleo está determinado en un valor fijo será una demanda agregada que tenga forma vertical ya pueden ver luego con tranquilidad esto pero al momento que resuelven las curvas los supuestos están dados de tal forma que hacen que la DEA no depende del nivel de precios y eso pues tiene implicancias gráficas y analíticas entonces nada ya ese es el modelo de la DEA que queríamos introducir ahora como les repetí nuevamente quise hacer más hincapié en la calificada ¿no? para que no queden dudas y puedan comparar con los resultados que han obtenido en sus notas ¿no? cualquier duda o consulta que tengan igual pueden escribirme nada la próxima semana entonces sería el control de lectura ya les vamos a escribir por correo electrónico sobre ese cambio y nada eso sería entonces la dirigida de hoy la revisión de la PC entonces nos vemos ya la próxima semana si no hay más comentarios nos vemos entonces la próxima semana chicos cuídense buen fin de semana a todos muchas gracias profesora chao 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 Gracias.